Música It's been a while, I'm not a day now Don't keep me in the end Don't let me blow me up Are you married in no anteles? Are you fifi-o-o-o-o-o-oh O-o-o-o-oh yeah When you doin' what's so long Baby, where you loose in me, gone You know, took you real in me You leave me, my head, okay I love you, me love you Diñe que fue con Pero in the one who left Y no pecho de lo mía Baby, ya me ilusí mi Y no pecho de lo mía 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 Baby, lo won't believe Y no pecho de lo mía Y no pecho de lo mía Baby, lo hay en lo Y no pecho de lo mía Y no pecho de lo mía Y no pecho de lo mía Baby, lo won't believe Baby, lo won't believe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!